Familia, bueno, como sabéis yo soy súper curiosa y el otro día estuve viendo uno de estos reportajes en los que hablan pues de fraudes que hay en este caso sobre la salud y uno de esos hablaba pues sobre personas que se hacen pasar por médicos o incluso que son médicos en muchas ocasiones usan esa carrera que se han sacado para timar a la gente abriendo consultas privadas en las que no te hacen nada nada y te cobran una pasta porque hacen como una especie de campaña como que ellos pueden darte la solución al cáncer sin quimioterapias, sin radioterapias sin nada así nocivo y fuerte para tu cuerpo y claro, el problema está en que la gente muchas veces cuando sufre uno de estos problemas de salud tan grandes y tan dolorosos como por ejemplo es el cáncer creo que todos ahí tenemos pues la esperanza de decir bueno vamos a intentarlo por todas partes, vamos a intentarlo por todos los medios y si tenemos que recurrir a otras alternativas que no sea la medicina normal y corriente pues acudiremos, todo sea porque esa persona se cure que eso lo entiendo, o sea de verdad nadie quiere dejar a un familiar que se muera por un cáncer y creo que todos seríamos capaces de vender hasta nuestra alma al propio diablo si con ello pudiésemos tener la recuperación de esa persona entonces esta gente se vale de eso, se vale de nuestra necesidad en ese momento de cogernos a un clavo ardiendo y claro, ellos son el clavo es que resulta que montan consultas en la que ya os digo bueno, pues venden que ellos curan el cáncer y me hizo gracia porque viendo el reportaje sus maneras de curar fueron como un poco de o sea, solo veo yo que esto es un timo de verdad tú llegas ahí a la consulta y por muy desesperado que estés no te das cuenta de que te están timando había personas que llamaban por teléfono le pedían pues eso, una cita y todo eso y claro, lo típico pues tú le dices que es que vienes del médico que el médico te ha dicho pues que tienes un tumor que tienes un melanoma que tienes, bueno que te han dicho que tienes un cáncer más pequeño, más grande aquí, allí, donde sea te conciertan una cita la cita creo que simplemente esa cita normal con ellos valía entre unos 150 euros más o menos creo que una cosa así y la cita consiste no en pedirte análisis no en pedirte los informes del médico no en realizarte ellos un chequeo no o sea la cita consiste en hablar contigo y lo que hacen es que hablan contigo en plan pues preguntándote cosas y intentan venderte un poco la moto de que hay muchas ocasiones en la que estos tumorcitos o estos quistes o esto que los médicos según dicen ellos los médicos llaman cáncer pero que no es un cáncer o sea si es cáncer es cáncer y punto pelota o sea por lo menos eso pienso yo pero bueno ellos te venden la moto como que no es cáncer pero que esas cositas salen muchas veces relacionadas pues por problemas por estrés discusiones de pareja cosas así claro o sea yo sé que las discusiones de pareja pues sí te hacen entrar muchas veces con ansiedad con estrés se te puede llegar a caer el pelo puedes llegar a muchísimas cosas por todo ese momento de estrés de a veces de rabia de impotencia de discusiones de chocar con la otra persona sí pero de ahí a que te produzca un cáncer o que te produzca un quiste o que te produzca un es que lo veo absurdo pero bueno total me llamó muchísimo la atención una de las pacientes bueno que hace va allí como si fuese paciente pero que no tiene ni cáncer ni tiene nada y empieza a hablar con ellos le va contando pues qué es lo que le ha pasado qué es lo que el médico le ha dicho los o sea todas las pruebas que le han hecho todo lo que le han sacado aunque no le enseña papeles y ellos tampoco se los piden tampoco le exigen ver qué es lo que la otra persona ha dicho porque claro ellos como que son más médicos que los médicos total que empiezan a hablar con la chica empiezan a preguntarle cosas tan banales como son sus relaciones sexuales cómo se lleva con su pareja por cuestiones laborales por cuestiones de familia de alimentación y tal y en una de ellas le dicen que en muchas ocasiones estas estos pequeños bultitos o manchitas o tal que salen y que los médicos normales dicen que es cáncer pero que en ocasiones ellos no lo llamarían ni cáncer que en muchas ocasiones surgen o salen por las discusiones entre las parejas entonces a lo que la chica le contesta que sí que es verdad que ya ha tenido una muy mala racha con la pareja y que bueno que fue una mala racha que pasaron una mala racha pero que ya estaba todo solucionado ya estaban bien pero que ya lo que le importaba ahora era que pues que le habían detectado un cáncer y entonces la contestación de este hombre es de pero si ya lo habéis solucionado ya está ya no tienes cáncer y te quedas así como de pero tú eres imbécil o sea de verdad alguien puede salir de una consulta después de haber ido a un médico y que te hayan hecho millones de pruebas y que salga que tienes pues eso un tumor un cáncer de la manera que sea y donde sea y que acudas a otra medicina alternativa digamos porque puede que te ayuden también o porque estás desesperado y simplemente que te digan ah tú discutiste con tu pareja bueno pues eso es lo que hizo que te apareciese el cáncer pero si lo habéis arreglado ya está claro hombre claro que sí venga hasta luego son 150 pavos o sea estamos locos de verdad o sea entendemos lo que estamos escuchando es que creo que no somos conscientes en ocasiones de estos timos y además es que se quedan tan anchos y tan panchos que cogen y le dicen no pues ya está no te preocupes ya no tienes cáncer no tienes que tomarte nada ese es uno de los casos que a mí me llamó muchísimo la atención por la manera de ellos de gestionarlo y de decir bueno pues si ya has arreglado tus problemas con tu pareja ya está o sea creo que los problemas con la pareja son una cosa y que tú tengas una enfermedad es otra totalmente distinta claro que te puede en muchas ocasiones perjudicar el discutir el tener estrés y muchísimas de esas cosas a la hora de tener una enfermedad pero no va a nada relacionado o sea no tienes una enfermedad porque hayas tenido una discusión de pareja o sea eso es imposible pero es que después o sea después de eso salen otros casos en los que recurre gente lo mismo a esas personas por la desesperación de decir voy a intentarlo por todas partes y recurren enseñan papeles y dicen mira es que tiene esto le han detectado tal le han dicho que está así de mal le están dando pues quimioterapia le están dando estas pastillas le están dando no sé qué y la contestación de ellos que me parece que es totalmente perturbadora y totalmente de estar de verdad idos porque una cosa es que tú vendas una moto y digas ah no ya estás curado así venga y te lo creas pues vale pero que tú veas que le están recetando una medicación que le están diciendo oye que está fatal y que necesita esto para poder curarse y que tú contestes de no que se deje de tomar la medicación si está ya curada claro y luego se dejan de tomar la medicación y se mueren ¿sabes? y estas personas encima es que como que no tienen ni remordimientos ni escrúpulos ni nada o sea todo sea por dinero tú págame los 150 de venir aquí que yo te diga cuatro gilipolleces y ya está y si te tienes que morir pues te han muerto no pasa nada o sea hasta dónde llega este fraude hasta dónde llega el mundo de verdad o sea por favor solo lo digo como opinión personal o sea los médicos han estudiado una carrera por un motivo o sea de verdad o sea han estado estudiando para un fin y es ayudar y es intentar mejorar la calidad de la vida de las personas y es intentar que la gente que está enferma cure entonces si vas a un médico reconocido y te dice basándose en pruebas que te han hecho médicas te dice que tienes lo que sea puedo entender que puedas ir a recurrir a medicina alternativa que puedas intentar pues hacer reiki que puedas tomarte pues métodos naturales todo intentando que te afecte lo mínimo a tu cuerpo porque a veces le metemos muchísima traya al cuerpo y es verdad que luego le cuesta reaccionar y lo no sé como que al final acabamos como martirizándolo pero una cosa es eso por favor y otra cosa es dejarse medicaciones porque un médico al que no conoces prácticamente de nada y te cobra una barbaridad por decirte cuatro gilipolleces en una consulta te diga que no te lo tienes que tomar o sea por favor seamos sensatos tengamos dos dedos de frente hagamos las cosas bien y simplemente dejémonos curar y no irnos a todas estas cosas que al final lo único que son son fraudes que pueden incluso acabar con nuestra vida y de verdad estoy cansada ya que la gente tenga esta facilidad para mentirnos esta facilidad para simplemente por sacarnos dinero jugar con nuestra salud jugar con nuestra vida y jugar con nuestras pequeñas esperanzas cuando una persona está enferma y nada simplemente me pareció muy interesante el reportaje de verdad es muy muy interesante si encuentro el link os lo pondré abajo porque a mi me gustó muchísimo y nada si os ha gustado el vídeo os ha parecido interesante un like de verdad por favor tomaros esto muy en serio estamos hablando de las vidas de la salud de la gente y no se puede jugar con eso y nada si os ha gustado un like si no os ha gustado a los leones si queréis dejar vuestros comentarios por aquí abajo me encantaría comentar esto con vosotros o sea alguna vez habéis tenido algún fraude así que hayáis ido a algún sitio y os hayan tomado el pelo pero de esto que sales y cuando te das cuenta de lo que te han dicho es de por qué y nada si queréis suscribiros acordaros que hay un botón que pone suscribirse que somos 2377 creo si no me equivoco y nada que acordaros que tengo redes sociales facebook twitter e instagram y estoy encantada de hablar por ahí con vosotros de cualquier cosa así que nada un besazo y hasta luego y hasta luego